en Chile. Mis amigos, soy bienvenidos a su Chile favorito. Aquí las noticias, o te enchilan, o te dejan picado. De Ernesto Cedillo, ¿No? Hablando de Ernesto Cedillo, vamos con el otro tema que se planteó hoy en la conferencia de prensa, y es una pregunta que hace la reportera de la jornada. Tiene que ver con la decisión de la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, en donde es es que esta no la esta no la mencionamos ayer en el Chile, pero tiene que ver justamente con esto, porque ahí les va. La Suprema se acordarán que el presidente cuando llega, este fue uno de los primeros, este, de las primeras acciones cuando llega el presidente Andrés Manuel López Obrador, es que bajo esta ley de austeridad y esta estas nuevas reglas, se le prohibía a todo funcionario o exfuncionario que durante diez años pudiera ejercer un cargo privado relacionado con el cargo público que ejerció. Esto está enfocado, por ejemplo, en personajes como Calderón y el propio Ernesto Zedillo, que terminaron sus administraciones y se fueron a trabajar a empresas privadas a las que habían beneficiado, en el caso de Zedillo Ferrocarriles y en el caso de Calderón y Verdona. O sea, terminan perteneciendo a los consejos de administración de estas empresas con todo el conocimiento privilegiado que tienen y encima, porque vaya, una cosa es que solamente fuera por tu experiencia en el tema, sino que además seguían haciendo negocios porque obviamente tienen contactos, porque obviamente todavía generan cierto poder, hay ciertas personas que dejan impuestos claves para beneficiar los contratos de estas empresas a las que hoy por hoy son pues son este empleados pues. O sea, pasan de estar en un gobierno a trabajar en estas empresas privadas, a beneficiarlas con los contactos que dejan en el gobierno. Ese es el problema. Entonces llega esta administración y dice vamos a poner un freno a esto y prohíbe que al menos en diez años puedan hacerlo. O sea, que al menos en diez años puedan ejercer algún tipo de estos cargos. Eso quiere decir que se tendrían que dedicar a la academia, que si tienen negocios propios, pues se tendrán que dedicar a su changarrito. O sea, cualquier otra cosa que no tenga que ver con una empresa privada y un cargo que ejercieron. Ahora, cuando hablamos de presidentes, esto es grave, porque el presidente, un expresidente, un expresidente, este, tiene el conocimiento privilegiado de todo México. O se supondría que lo debería de tener si es que hizo bien su trabajo. Entonces, un expresidente trabajando para una empresa a la que benefició con contratos o que benefició con la privatización de algún tipo de sector, es un claro conflicto de interés. Y los presidentes o los expresidentes no son tontos, dejan personajes en puestos claves, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Felipe Calderón dejó literalmente a un presidente, ¿no? Felipe Calderón deja a Enrique Peña Nieto. ¿Y quién es el enlace en esa administración? Nada más y nada menos que Luis Videgaray. Recordarles, vale la pena recordarles que Luis Videgaray y Felipe Calderón son familia política. Las esposas de ambos son primas. La esposa de Luis Videgaray y la esposa de Felipe Calderón son primas. Así que en esta relación, pues, ¿quién creen que era el enlace para la reforma energética del dos mil trece, que la intentó hacer Calderón en su administración y no pudo? O sea, ¿me explico? Bueno, el asunto es que esto llega al presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente le pide, o vaya, dejen ustedes que le pide. Es tiempo de definiciones y es tiempo de que la Suprema Corte y los ministros digan de qué lado están, porque es terrible tener este tipo de conflictos de interés. Vamos a ver y escuchar. Prohibir a quienes fueron funcionarios públicos a emplearse en la iniciativa privada. Y también, pues, ahí enlazo el tema de la reforma eléctrica, que hoy también se tratará en la Suprema Corte relacionado con temas pendientes. Y como usted está enterado, ayer en San Lázaro la oposición advierte que no va a aprobar la iniciativa, su iniciativa de reforma constitucional, y hace una propuesta que seguramente usted ya conoce. Quisiera su opinión sobre esto, por favor. Pues, como lo hemos venido sosteniendo, estamos viviendo tiempos de definiciones. Y ya en estos días vamos a saber quién es quién. Y ayer, en efecto, se reunieron en el PRI primero y luego ya se juntaron con el PAN para expresar que no van a apoyar la iniciativa que presentamos para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad. Y manifestaron que van a apoyar a las empresas particulares, sobre todo extranjeras. Si no lo dijeron así textualmente, sí lo insinuaron. Hablaron incluso de la inversión de extranjera. Esto coincide mucho con lo que hoy maneja el periódico Reforma, un periódico conservador que defiende la corrupción, hablando de que una funcionaria del gobierno de Estados Unidos acusa al gobierno de México que con la iniciativa eléctrica perderían las empresas estadounidenses 10 mil millones de dólares. Todo coincide. Pero hay muchos legisladores y tengo información que legisladores del PRI y en una de esas hasta del PAN, que no están de acuerdo con votar para que se siga protegiendo a las empresas particulares. Estoy yo confiando en que van a votar libremente y se van a revelar y llamo a eso, a que se revelen para que sean auténticos representantes populares y no empleados de grupos de intereses creados, que no sean traidores a la patria, que se rebelen, que tengan la arrogancia de sentirse libres, que la libertad no se implora, la libertad se conquista. Que no olviden lo que comentó en una ocasión Jorge Luis Borges. Le preguntaron a usted, maestro, que ha escrito los mejores ensayos, los mejores poemas, que es de los intelectuales más lúcidos, no sólo de Argentina, de América Latina, del mundo. ¿Qué le gustaría llevarse cuando muera a su tumba? ¿Qué le gustaría llevarse de todo lo que ha creado y de lo que ha vivido? Y contestó esos pequeños momentos en que viví con arrojo. eso es la vida. Entonces, todavía esto está comenzando. Arriba se pusieron de acuerdo, bueno, eso lo resuelven con cenas y con comidas y en una de esas hasta en embajadas. Quiero explicar un poquito justo lo que dice el presidente al respecto de esto, porque tiene razón, y eso es lo que yo les decía, se los decía ayer, incluso se los contesté en un TikTok, que ya los subimos a todas las redes sociales, porque efectivamente, efectivamente, estos consensos o esto a lo que llegó el acuerdo en el PRI-PAN-PRD no quiere decir que sea definitivo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que estos personajes tienen rupturas internas. El PRI y el PAN al menos están, vaya, hasta el Movimiento Ciudadano y el PRD, lo que queda del PRD, tienen rupturas internas, traen bronca adentro. Entonces, el hecho de que traigan bronca adentro no quiere decir que lo que decían los de arriba es lo que está pasando. Hay muchos, y vaya, yo no soy fan de estas políticas porque no me gusta, pero así es la política. Cuando me preguntan ¿Por qué te saliste de la política? Gran parte es por este tipo de negociaciones. Hay ciertos políticos y guarden este video, cítenme si quieren, del PRI o del PAN y esa es la ventaja que tiene Morena. Política y estratégicamente es la ventaja que tiene. En donde van a querer algún cargo. Presidencia municipal, diputación, regiduría, lo que usted quiere. Y esa siempre ha sido una moneda de negociación del más fuerte porque perfectamente les podrían prometer ahora que se los cumplan es otra cosa. Yo no soy fan de esto, pero en pro de la reforma eléctrica, Morena perfectamente puede usar esa carta de decirles vota a favor y vemos tu proyecto político. Y ahí es cuando tenemos a muchos políticos chapulineando para este lado. Hay n cantidad n n n n cantidad n cantidad de estrategias que podrían utilizarse n cantidad de estrategias que podrían utilizarse para sacar votos a favor que poco tienen que ver y esto hay que decirlo así poco tienen que ver con la ideología del partido del político sino que tienen que ver con su siguiente aspiración así es la política el sistema así se maneja y yo les digo vaya la neta se las digo acá yo no soy yo no yo no yo no a mí no me gusta este tipo de de ideas porque por supuesto que luego nos arriesgamos a tener Lili Steyes ¿no? Pero en pro de una reforma eléctrica se salga la votación y adelante ahora hay pristas hay pristas que siguen siendo pristas de la vieja guardia que son pristas que simpatizan más con un Andrés Manuel López Obrador pero ¿cuál es el problema del PRI? que el PRI es un partido mucho de todos se alinean o sea la organización que le falta a Morena la tienen todavía un poquito en el PRI y ¿qué es lo que pasa? mientras adentro traen sus broncas de públicamente o sea mediáticamente y públicamente todos van en una sola línea hoy eso ya no está pasando vale la pena recordarles que hay ciertos pristas que tampoco soy fan de esta la prista de Ulises Ruiz que están en contra de Alito Moreno entonces literalmente solo por llevarle la contra a Alito Moreno son capaces de que estos pristas voten a favor de la reforma eléctrica hay incluso panistas que ya no simpatizan con el pan y que dicen ¿sabes qué? mejor le voy a voltear al otro lado porque también traen bronca con sus partidos hay guerras internas en los partidos y esa es la debilidad que tienen esa es la ventaja que puede aprovechar porque Moreno tampoco canta más rancheras también hay división interna en el partido pero en pro de una reforma eléctrica si Moreno logra como partido si Nacho Mier incluso Ricardo Monreal que con Ricardo Monreal va a estar más canijo porque Ricardo Monreal ya le está bateando más hacia el otro lado incluso el propio Ricardo Monreal ya dijo que van a tener que hacer ciertas modificaciones nada lo que se busca es que salga la reforma íntegra y ya en las leyes secundarias que se hagan ciertas adecuaciones que podrían perfectamente hacer para eso son las leyes secundarias pero que la reforma eléctrica salga sin un solo movimiento sin una sola modificación entendiendo la urgencia y la necesidad ahora ¿qué otra señal tenemos de que el PRI podría votar a favor de la reforma eléctrica? su propia propuesta de reforma eléctrica que es una versión más light hay que entenderlo por eso yo les decía el problema del PRI no es la reforma es quien la propone y es un utópico es irónico que tengamos a un partido revolucionario institucional que promueve la reforma energética del 2003 el problema que hoy se quiere resolver con la eléctrica lo promueven ellos así de sencillo promueven ellos esta reforma a punto de moches sobornos y demás y entonces hoy por hoy tenemos a este mismo partido que dice estar en contra de la reforma eléctrica proponer una propia reforma eléctrica que es literalmente un plagio de la de Andrés Manuel pero una versión más light con modificaciones en las palabras que si te dan a entender la nacionalización del litio que si te dan a entender regular el sector empresarial pero no le ponen ningún tipo de porcentaje son ambiguos para jugar con la ley ese ha sido el problema de las leyes que las leyes las hacen a modo de tal forma que queden vicios que queden estos vicios legales para que en estos vicios legales se puedan interpretar o sea las leyes en México las hacen muy bonitas muy interpretativas para que dependa quien la lea depende quien la lea salga la interpretación mientras que la reforma eléctrica es mucho más textual es una reforma que si tiene porcentajes que si tiene límites es una reforma que tiene límites mientras que la que promueve el PRI es la esencia de la eléctrica de Andrés Manuel López Obrador pero con vicios legales que permitirían interpretación que permitirían seguir teniendo irregularidades esa es la diferencia entre una y otra pero van en el mismo sentido la nacionalización del sector eléctrico entonces el PRI está como queriendo jugar con sus militantes diciéndoles aquí está nuestra propuesta nosotros también queremos defender nuestro territorio como que si está empezando a permear el discurso de Andrés Manuel López Obrador de cómo quieren quedarse cómo quieren que los recuerde la historia son traidores a la patria son defensores a quien representan o sea estos desafíos estos retos que les hace el presidente desde la máxima tribuna presidencial que es la mañanera están empezando a permear en ellos están empezando a generar un impacto a tal grado que tuvieron que recurrir aquí está mi propuesta como para quedar bien con la gente y por otro lado decir no pero es que o sea Andrés Manuel López Obrador es lo peor que hemos tenido pero le copian la reforma señores hay que visibilizarlos así tenemos que poner los pelos y los puntos y las comas sobre todos estos temas porque hay quienes por ahí se me despistan un poco hay quienes por ahí como que luego no terminan de ver el caminito completamente y hay que decirles hey abran los ojos porque se están dejando engañar no están viendo el panorama completo y se están dejando engañar por los discursos mediáticos porque están soltando un billetote en estos discursos y porque están escuchando lo que quieren pero no están leyendo entre líneas y eso es lo que está pasando entonces sí sí está permeando el discurso Andrés Manuel López Obrador sí está empezando a generar un cierto una cierta ruptura entre los partidos y eventualmente esto que anunciaron a mi parecer es puro show a mi parecer esto que anunciaron en el PRI PAN PRD es como para no que mediáticamente no se vea que existe una ruptura entre ellos que mediáticamente se sigan viendo fuertes porque es lo único que les queda y que mediáticamente sigan con este discurso de Andrés Manuel López Obrador no va a ganar ¿por qué? por ego no nada más por mero ego porque de darle la razón públicamente ahí estaríamos viendo problemas pero a la hora de tomar las decisiones recuerden que son si no estoy mal 54 votos son 54 votos vamos a ver quién es el eslabón más débil de estos partidos ajá con que aquí sigues si llegaste a este punto es porque te gustan estos videos así que por favor o al menos eso espero si te gustaron porque si te gustaron bueno si te gustan estos videos si te gusta nuestro análisis sobre el detrás de la mañanera y lo que pasa en nuestro México y en el mundo no se te olvide dejar tu like que es importante que le pongas el me gusta o no sé pero también es importante que nos ayudes a suscribirte a nuestros espacios que nos encuentras en Facebook Twitter YouTube Instagram TikTok en todos lados va hasta en la sopa aproximadamente hasta en las cajitas de cereales en donde sea tú solamente síguenos nos encuentras como arroba meme yamel sea o como meme yamel no hay pierde pero suscríbete para que tengas las notificaciones para que te informemos cuando hay un nuevo video para que también si quieres formar parte de nuestra comunidad puedas formar parte de nuestra comunidad con contenido exclusivo así que no lo olvidas no lo olvides como dije bueno ustedes me entendieron no lo olvides suscríbete deja tu like y nos vemos en un próximo video con el detrás de la mañanera adiós ¡Suscríbete!